¡Vamos, vamos, pase la mano! ¡Vamos a que yo me lo haga, eh! ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Esta es el tránsito aquí! ¡Vámonos! ¡Vivémoslo! 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 ¡Vámonos! 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 ¡A tranquilo! ¡Pl Salesúana a Fantastico! ¡Con el canalab el video! ¡V��로 la otra mano, team! ¡Vámonos presionados! ¡Earix! ¡Puindo! ¡Auxantinato! Juntos con Venezuela. Juntos con Venezuela. 10 segundos. Tiempo. Posición contra. Llegamos a los goles. Vamos a los goles. ¡Lleva! Puebla que hace pronto. ¡Lleva! 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 ¡Vamos a Puerto Rico! 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 ¡Vamos a Puerto Rico!